La Escuela Primaria 21 de Agosto celebra su 70 aniversario con la Semana Cultural, en la cual tendrán diversas actividades. Hoy iniciamos con la inauguración, hoy tenemos un cuentacuentos, tenemos una conferencia para padres y tenemos la inauguración de la exposición fotográfica que ven aquí a mis espaldas por el día de hoy. El día de mañana tenemos un concierto musical a las 9 de la mañana con la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Yepo. A las 5 de la tarde tenemos una tarde literaria en donde maestros jubilados que trabajaron en esta escuela vienen a compartir una lectura y unas vivencias de lo que han vivido en esta escuela, el día de mañana. El día miércoles tenemos eventos deportivos, tenemos un cuadrangular con algunas escuelas de la zona. El jueves tenemos una tardeada a las 5 de la tarde con alumnos y exalumnos de la escuela. El viernes culminamos con un desfile de la Alameda de León a la escuela a las 4 de la tarde y a las 5 con un programa social que sería la culminación de la Semana Cultural. La escuela primaria empezó a funcionar en 1945 sobre el Boulevard Eduardo Vasconcelos. Apenas al inicio de este ciclo escolar la escuela remodeló sus instalaciones y coincidió con el año del 70 aniversario, la cual tanto directivos como profesores organizaron esta Semana Cultural desde hace un año. No debemos dejar de pasar la oportunidad de tener esta vivencia porque 70 aniversario no a cada rato se va a cumplir, ¿no? Y implicó realmente todo un trabajo de equipo de dos, tres meses desde el inicio del año escolar, ¿no? Y entonces no hay que desaprovechar todo ese trabajo que hay detrás con la intención de que todos seamos partícipes de este evento, ¿no? Los más de 250 niños que integran la escuela primaria y exalumnos, junto con sus padres de familia, estarán en la mayoría de las actividades como la Feria de la Lectura, el concierto musical, los eventos deportivos, la tardeada y el desfile. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.